¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Maldonado, ingeniero mecánico de la empresa Tecoa, especialistas en equipo de termofusión. En esta ocasión vamos a brindarles información sobre los equipos tipo cuña que se emplean para soldadura de geomembrana y los cuales tenemos los siguientes modelos. El modelo 800D, el modelo GM1 compacta y el modelo LST900D. Vamos a ver las características de este equipo 800D. Este equipo 800D va a termofusionar geomembranas desde 0.2 a 1.5 milímetros de espesor. Tiene una potencia de 800 a 1100 watts. ¿Cuál es la particularidad? Que tiene rodillos de plástico, de goma, los cuales están reforzados y tienen una alta durabilidad. Aparte de ello, tienen una cuña en bronce. Adicional a todo esto, lo comentado, tienen rodillos metálicos, los cuales se pueden cambiar. Otra característica muy importante es que el equipo tiene lo que son los controles tanto de velocidad y de temperatura, los cuales se gradúan como se ven en la imagen. El siguiente equipo, la cuña GM1 compacta, es un equipo que va desde el 0.2 a 2 milímetros de espesor de geomembrana. Este equipo tiene una potencia de 1400 watts, la cual como vemos es un equipo bien compacto, bien robusto de material de acero, el cual cuenta con unos rodillos metálicos. Aparte de ello, tiene lo que es el ajuste de presión de la mordedura de lo que es la pisada de la geomembrana. Como ven, se puede variar acá en el tablero lo que es tanto la velocidad como la temperatura. Aparte de ello, tenemos el siguiente equipo que es el LST900D, que es mucho más robusto. Este equipo se usa para aplicaciones de geomembrana desde un milímetro de espesor hasta tres milímetros de espesor. Como ven, tiene sus rodillos metálicos, son reforzados, tienen un rodillo de metal. Por lo general se usa para actividades mineras, de repente pozos reglaveros, reservorios. Tiene una potencia de 1800 watts. Es un poquito más grande que la GM1 y se usa para trabajos pesados. Estos dos equipos, GM1 y LST900, se usan para trabajos pesados. Como ven, esto es todo. Los equipos son muy buenos. Somos representantes de la marca Lecite aquí en Perú. Conmigo sería todo. Espero que nos llegan a nuestras redes sociales. Dejen sus comentarios, sus dudas. Muchas gracias.